Yo soy Dani Viqueira y soy el director de La Penumbra. Yo soy Lorena Hidalgo, soy actriz en La Penumbra y coproductora. Yo soy Joan Vilá y compositor de la banda sonora. Pues este proyecto te lo puede contar Lorena cómo comenzó, porque la idea principal empezó con ella. Sí, es un poquito peculiar, quizá la manera de empezar, porque normalmente los proyectos en general lo empiezan de un guionista o un director. Y en este caso empieza la historia por mí, porque está inspirado en una historia real, que tuve la suerte o desgracia de escuchar y me impresionó mucho. Entonces desde la visión del actor, en este caso la mía, pensé en qué historia tan interesante para llevarla, para desarrollarla. Entonces la desbocé y empecé a intentar buscar producción para llevarla a cabo. Y ahí fue donde contacté con Dani a través de la productora. De ahí Slice contactamos con Dani y fue Dani quien dibujó lo que es La Penumbra. Entre comillas, ¿no? Porque realmente yo entré en la versión 2 del guion. En esa versión sí que es verdad que aún no había un terror fantástico, sino que era un terror más real en la tierra. Algo que sucedió realmente, lo que está contando esa idea principal. Y el productor, Raúl Cerezo, me dijo que sí. Porque realmente yo siempre estoy enfocado todo hacia el género y me dijo si podíamos llevarlo hacia lo fantástico, ¿no? Entonces estuvimos trabajando los tres en darle una forma hacia elementos fantásticos y fuimos hacia adelante. Más o menos tardamos un mes, más o menos un mes y medio, puede ser. No, en tener una versión... Sí, ¿no? Un mes y medio, más o menos. Un mes y medio, en tener una versión final para rodaje. ¿Y Dani, tú cómo entraste al proyecto? Pues yo conocí a Dani en Corea, en un festival que yo presentaba dos cortometrajes en Bifan, un festival de cine fantástico de Corea. Y hicimos muy buen rollo, hicimos muy buen rollo y salió este proyecto y me dijo, oye, Joan, Dani me dijo, oye, me gustaría que estuvieras, tal, me gustaría mucho trabajar contigo. Y el proyecto, desde el inicio, a mí me atrajo un montón y más trabajar con Dani, porque soy muy fan de su anterior trabajo, que es Limbo, me parece una maravilla. Y así que me motivó muchísimo a entrar. La historia también me pareció interesante a nivel de música y tal, cómo encarar los diferentes temas con los que podíamos explicar la historia, ¿no? Todo el mundo este que se crea, ¿no?, en la cabeza de la protagonista y transmitirlo con la música. Y fue un reto, fue un reto, sincero. La música, claro, yo también la obré bastante con José Tome, que es el diseñador de sonido, porque en el terror es importante, creo yo, bueno, es súper importante el sonido, trabajar muy bien tanto la mezcla como el diseño como la música y crear también un lenguaje emocional con sonido y música, ¿no? Entonces, ¿quién reforzaba qué en cada momento y cómo lo hacíamos? Entonces, era interesante todo el proceso creativo en este sentido. Y yo lo que hice es crear una atmósfera de angustia constante, y por encima de esta angustia que la creé con violines, pues, me encontré interesante trabajar en dos leitmotivs, uno, es que tampoco quiero hacer spoilers, entonces, pero uno que es la penumbra que persigue a la protagonista, y la otra, el drama que hay detrás familiar que es muy profundo. Entonces, hay como estos dos leitmotivs y en función de lo que pasa en imagen, pues, sale uno u otro y jugamos así también. Yo me preocupaba mucho y trabajamos mucho, ella y yo a nivel interpretativo, con Dani Ortiz, intentando bajar toda la tierra, porque una vez trabajas en Fantástico y este cortometraje, que es un drama con toques fantásticos, yo creo que ese es el orden, sí que llegamos a puntos que necesitamos que todo esté a un nivel creíble, y creo que lo conseguimos. Entonces, ese trabajo creo que era lo que más hemos trabajado. Estuvimos como un mes o tres semanas, ¿no?, más o menos, tres semanas trabajando intensamente y grabamos todos los ensayos que hacíamos, los grabábamos, los revisábamos, y ellos tenían, bueno, se podían ver, ¿no?, en cada ensayo. Y yo creo que eso fue bueno para llegar al punto donde llegamos, ¿no? Para mí fue súper importante lo que, el trabajar con Dani así, grabando los ensayos, eso me ayudó muchísimo, porque es la primera vez que yo trabajo así, y ayuda mucho a esta comparación que a veces tenemos, ¿no?, de cuánto similar es lo que siento a lo que estoy proyectando. Eso me ayudó mucho. Y luego, para trabajar a Laura, yo me centré en la culpa, en todas esas cosas que hacen, que todos tenemos, ¿no?, por los que nos podemos sentir culpables. En este caso, es llevado al extremo, pero yo busqué sobre todo en esas cosas que me pudieran ayudar a interpretar la culpa, a transmitirla. Pues en estos momentos llevamos doce, ¿no?, doce en un mes y una semana, ¿no?, doce selecciones y cuatro premios. Bueno, hoy tuvimos uno en Galicia, que creo que ya se puede saber también. Lo pones a las nueve, creo. Y tenemos otro que no se puede saber en Girona, pero sí, llevamos cuatro premios y doce selecciones. Está muy, muy bien, la verdad. Para mí el género fantástico no tiene nada que ver lo que era, lo que es. Entonces, como no soy técnica, me puedo permitir decir una bobada, probablemente, porque para mí ahora es magia. El género fantástico es magia. Para mí es la creatividad, ¿no? O sea, es crear mundos, es crear atmósferas, es llevar al espectador un paso más de lo normal, ¿no?, o cambiar la normalidad y llevarla a la fantasía, a la ilusión, a soñar. Entonces, eso crea muchas capas, muchos… Sí, eso. Sí, lo mismo que cada vez, yo creo que es súper interesante, me flipa el fantástico, crear mundos de la nada, de las cabezas de alguien, que crea mundos, ¿no? Como hoy vimos el estudio de Sam, que es una maravilla, todo el mundo que crea él, ¿no?, de fantástico, de personajes, de ambientes, ¿no? Y esto para mí, para… Dejar, sí. Sí, en cuanto a lo mío, que es la música, pues es, bueno, estar en proyectos que tienen ese punto fantástico más… que van más allá de la realidad que nos toca día a día, pues es muy guay, me gusta mucho. A ver, yo tengo varios proyectos de desarrollo, una serie y un largometraje, pero es todo que aún no se puede hablar, ¿no?, y después tengo dos cortometrajes, uno fantástico y otro que habla sobre el final de la vida de dos ancianos, y claro, tampoco puedo hablar de nada por ahora, claro, sí. Esos cuatro proyectos a desarrollo. Los misteriosos. Yo hasta ahora había hecho sobre todo teatro y sigo teniendo dos proyectos de teatro que se han quedado paralizados, o sea, ya estaban en desarrollo y han parado por Era Covid, que confío en que puedan seguir desarrollándose. Y en ficción, de momento, nada, a la espera de que ojalá la penumbra me dé luz, en ese sentido. Y, bueno, yo estoy terminando ahora un cortometraje y justo he terminado otro anuncio, y pendiente de empezar para que de cara al 2021, y ya empezaré ya este mes seguramente, con varios largometrajes, uno en Japón, que se rueda, si todo va bien, y el Covid nos deja a partir de abril, y otro aquí, de Madrid y Los Ángeles, sí, sí. Son enormes mis referentes, creo, desde David Cronenberg, Sam Raimi a Stanley Kubrick. Es que, claro, es como... No tengo unos referentes... Bueno, sí, los claros, claro. David Cronenberg y yo creo Sam Raimi. Esos son los con los que me he ido más, sí. Y Rodrigo Cortés lo utilice bastante para la penumbra como referente. Bueno, yo soy de las que odia hablar de referentes. Referentes como tal... O sea, yo no puedo dar una lista de actrices o de actores, porque la realidad es que no es así. O sea, he cogido cosas. Para mí creo que el mayor referente es la gente que observas. O sea, intento, cada vez que tengo que trabajar un personaje, intentar conocer a gente lo más parecida posible a ese personaje y absorber y observar todo lo que pueda. Pero luego, sin tener nada que ver, hay una actriz que me encanta cómo crea el personaje porque es absolutamente al revés de lo que yo he aprendido y aprendí con el famoso método. Y es Meryl Streep porque crea el personaje al revés. Empieza por lo externo hasta que eso externo entra. Y me gusta muchísimo ella por eso, porque a priori puede ser incluso sobreactuada, pero a mí me gusta mucho su manera de creas. Así que... Yo... Referentes en general... No de la Perú. No, pero yo tengo... Es que si empezara a decir compositores no terminaría nunca, pero tengo uno que es por el cual quiero dedicarme a las bandas sonoras, que es Thomas Newman. Cuando vi Cadena Perpetua me pareció maravilló toda la banda sonora. Y me parece que tiene una voz muy única, Thomas Newman, y luego ya empezaría con John Williams, Alan Silvestri, y Daniel Elfman, Dario Maranelli me parecen maravillosos. Hay un montón, ¿eh? Pero y así más actuales, me parece muy interesante el lenguaje que han creado Johan Johansson, por ejemplo, que es... Es la hostia. Y... Ah, mira, y fue referente. ¿Ah, sí? Fue a la penumbre. No, ¿Johan Johansson? Sí, ¿no? Por... Joder, no me sale. No me sale. ¿Sí? ¿Johan Johansson? Sí. Bueno, yo te la puse. Estaba ahí puesta, ¿no? Estaba ahí... Y... Max Richter también me gusta mucho. Sicario, en Sicario. Te puse la banda senora de Sicario. Ah, es verdad. Es verdad. Joder, maravilloso. O sea... Por el amor también que nos transmitís a nosotros al traernos aquí, al pasearnos por aquí, al darnos de comer... Es... Es todo maravilloso, sí. O sea, no hay grandísimos festivales que hagan esto y... Y es de apreciar. Y... Ojalá... Lleguéis a convertiros en un grandísimo festival y lo sois. Pero ojalá. Ahí está, sí. Porque estáis ahí. Tenéis un gran público, se nota. Y eso que están las salas vacías, pero se nota que viene con ganas. No vas a todos los festivales y se aplauden y gritan de esa forma, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, porque hemos estado en festivales y realmente se agradece un montón que te cuiden así, ¿no? Y... Y... No sé. Sí, que se siga apostando ahora mismo, tal y como estamos, ¿no? Que se siga apostando por... Porque estos proyectos tengan la mayor visibilidad y que la gente pueda seguir viniendo a salas a ver un corto, que eso es. Y tenéis una muy buena programación. Y eso es... Mucho de valorar. No hace falta una buena programación. No hace falta nada que se haga levant New York, vamos hermos. Y... Bien.